Estimados amigos testigos de Jehová y público general, he recibido una carta de un testigo de Jehová que me hace un comentario, una revelación muy interesante, una gran revelación. Y se lee así en su carta, me parece interesante esta carta de este señor, se llama Víctor, y quiero leerlas a ustedes porque me parece que es importante que se entieren de este detalle. Y dice así su carta, después de un estudio muy profundo que yo emprendí durante algún tiempo, llegué a la conclusión que a partir de ahora, los testigos de Jehová actuales tienen que seguir a eliminar de cualquier manera miembros del restante cuerpo ungido. Dice, números contabilizados desde 1899, proveídos por el cuerpo desgobernado y aceptando como correcto que todos los contabilizados que comen de pan y beben del vino en la celebración denominada memorial, son aceptados como buenos, una vez que estos números son fornecidos por el cuerpo desgobernado, no permitiendo margen de error o duda. Hasta el 2009 han fallecido 143.017 de ellos. Como en el 2010 han participado 11.202, sumamos a los ya fallecidos y se llega a la cifra de 154.219 ungidos. Atención que solamente estoy contabilizando desde 1899. ¿Se puede ver el ridículo? A partir de ahora el cuerpo desgobernado va a tener que empezar a eliminarlos. No se sabe cómo, pero que esta medida tiene que ser inmediatamente aplicada. No queda duda. Es un tema muy interesante. Fíjense ustedes pues como la sociedad Watchtower dijo muy claramente que el número de ungidos iban a ir decreciendo en los últimos años. Y hemos estado viendo en un video que he subido y dijo que este número que iba a ir decreciendo era señal que estábamos en los últimos días. Y vemos curiosamente que desde el 2007 del 2005, perdón, los últimos cinco años de 2005 este número ha ido incrementando. Revisen ustedes las cifras de participantes al memorial. Y ahora tenemos que en 2010 ha llegado a la cifra de 11.202. ¿Cómo se explica? Que en un momento la sociedad Watchtower dijo que el decremento del número de participantes al memorial era una señal que estábamos en los últimos días. Y vemos curiosamente que estos últimos cinco años el número ha seguido aumentando. Y ahora resulta pues que tomando el número de ungidos que han fallecido hasta el 2009 según la misma Watchtower que llega a 143.017 de ellos ahora resulta pues que en el memorial han participado 11.202 personas llegando a una cifra total de 154.219 ungidos solamente contabilizados a partir de 1899. Entonces yo me pregunto ¿y qué es de los ungidos que murieron en el primer siglo? Aquellos que tienen esperanza celestial que fueron los que estuvieron con Jesús sus discípulos y todos los que vinieron después en el primer siglo. ¿Quién puede creer que el número sea 144.000 cuando vemos que ya están superando la cifra por largo? Aquí están pues 154.000 139 ungidos que suman a la fecha. Ya se pasaron de largo. Entonces amigo esto quiere decir pues que esta organización pues está patas arriba o este cuerpo gobernante realmente está más perdido que un cuy en una feria. Cuando ponen el cuy ahí en medio de una de un montón de cajas de zapatos lo ponen al medio el cuy lo destapan y el cuy no sabe a dónde ir. ¿No han visto esos juegos que hay en las ferias? Ponen un cuy ahí como un animal como un topito ahí. Lo tapan y lo rodean en círculo con un montón de caja de zapatos y lo destapan y el cuy sale despistado y no sabe a dónde no sabe estar parado. Existe nuestro cuerpo gobernante. Es verdad que esta organización de Jehová no tiene nada amigos. Y esto es muy preocupante realmente que los participantes de la memoria han llegado a 11.202 Dios mío eso quiere decir pues que el número el número está creciendo en los últimos años cuando se supone que tenían que decrecer y que esa era señal que estábamos en los últimos días. Dios mío qué religión más contradictoria y mentirosa y estos son campeones de la mentira y no son bien que la religión que enseña mentiras no puede ser la verdadera. Revisen la atalaya del 1º de diciembre de 1991 página 7 la religión que enseña mentiras no puede ser la verdadera y esta lleva la bandera la bandera de ser los más mentirosos. Dios mío ya se pasaron del número de ungidos y eso que no contamos del primer siglo y todo uy Dios mío esto ya no da no hay justificación amigos yo creo que mejor preparen sus maletitas salgan de esta organización falsa que lo está llevando ustedes al desvío y busquen a Jesús solamente y con él encontrarán la salvación encontrarán el agua de vida vengan venita a mí yo soy la verdad no vean la verdad de una organización de una organización humana esto es idolatría es una forma de idolatría eso lo ha dicho la Watchtower en una atalaya que acabo de mencionar de 1990 que dirigirse y buscar la salvación en una organización es una forma de idolatría señores salgan de ahí busquen a Jesús a través de las santas escrituras la Biblia y ahí encontrarán ustedes agua de vida eso lo quería comentarles muchas gracias 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 gracias